Pues ese bosmoncito tan guapo es la Gerza y es uno de los 14 cachorritos que llegaron en diciembre. Es la última que nos queda. Era de una camada de 8 hermanitos y era la débil de la camada y bueno, la verdad es que se quedó mucho más chiquitina que otros y creemos que tiene algún problema de salud, camina, pero bueno, hace, bueno, no coordina del todo las patitas a veces. Entonces, bueno, la hemos llevado al veterinario, al neurólogo y nos han dicho que habrá que hacerle una resonancia para averiguar un poquito lo que tiene, pero por lo demás no se nota nada y es una perrita increíblemente divertida. Así que es Tancanópolis esperando un hogar. ¡Hasta luego!